Mi gitana, mi gitana, mi gitana, ¿dónde está mi gitana? Mi gitana, ¡eh! ¡Arriba! ¡Vamos! Dicen que mis gitanas menean bien la cintura Por eso nadie le gana Cuando escucha mi rumba En cambio esa morena tiene la cara bonita Por eso cuando me mira meneando la cintura Pero cuando veo a mi gitana Todas las ganas y se me acorotan Pero cuando veo a mi gitana Todas las ganas y se me acorotan Por eso yo digo, digo ¡Ay, bye, bye! 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 Dicen que mis gitanas menean bien la cintura Por eso nadie le gana ¡Ay, bye, bye! Por eso yo digo, digo ¡Ay, bye, bye! Por eso yo digo, digo ¡Ay, bye, bye! Yo te canto tan bien Para Family Hister ¡Fuerte aplauso! Antonio José Está a punto de visitar de nuevo este programa ¿Lo sabías o no? Sí, claro ¿Lo sabías? Claro que sí, hombre Bueno, pues vendrá a presentar Me equivoqué Antonio José Es un placer tenerlo aquí La próxima semana en este plató Vas a venir a verlo Vas a estar con él Pues nada Antonio José Vamos a recordarle En una de las veces En este plató ¡Ay, bye! ¡Suscríbete!